Para mí ya es perfecta Y tú solo vías lo peor Pero ahora yo Le recuerdo cada día Que se acabaron las reglas Que le ponías a ella Ahora se expresa como ella quiera Porque yo la amo sea como sea Es la verdad Que conmigo aprendió a vivir Que por más que tú pensabas que era la santa Tan seria Había una fiera dentro de ella Si quieres salir Cuando la suelto se siente feliz Porque tú siempre criticabas Si bebe, si fuma, si baila Y así yo la quiero con su mala maña Si bebe, yo bebo Si fuma, no prendo Menea tu cuerpo Eso no es nada, suma la mano Si bebe, yo bebo Si fuma, no prendo Menea tu cuerpo Eso no es nada, suma la mano Menea tu cuerpo Oye bebo Oye bebe ¿Quién te puso a bailar? Ya se acabaron las reglas que le ponías a ella Ahora se expresa como desea porque yo la amo sea como sea Es la verdad que conmigo aprendió a vivir Que por más que tú pensabas que era la santa tan seria Había una fiera dentro de ella Quiere salir cuando la suelto se siente feliz Porque tú siempre criticabas, si bebes, si fumas, si bailas Y así yo la quiero con su mala maña Si bebes, yo bebo, si fuma, no prendo, menea tu cuerpo Eso no es nada, su mala maña Si bebes, yo bebo, si fuma, no prendo, menea tu cuerpo Eso no es nada, su mala maña Dime quién soy yo, pa' ponerte a restricción Si tú eres la que mandas hasta llegar a mi cama Y perdemos el control Este amor va a ser todo a tu manera Y es que tú te portes mal Sigue siendo la más buena de todas I'm down for whatever I'm down for whatever, whatever, whatever Whatever you wanna be Could be classy or freaky Just as long as it's with me Can't you see, I just wanna set you Si bebes, yo bebo, en la cama, no prendo, menea tu cuerpo Eso no es nada, su mala maña Si bebes, yo bebo, si fuma, no prendo, menea tu cuerpo Eso no es nada, su mala maña Si bebes, yo bebo, si fuma, no prendo, menea tu cuerpo ¡Vamos! ¡Vamos!